Preocupación ha generado en la comunidad el colapso en los próximos meses del cementerio municipal de Calama, donde muchas familias ya se preguntan qué pasaría con sus deudos o futuros difuntos. Ante esta especulación, el servicio de planificación de la municipalidad de Calama llamó a la calma, pues esta situación sería falsa. No es que el cementerio se encuentre colapsado, sino que hay que optimizar el uso de los espacios que aún cuentan disponibles. Y esa optimización va a pasar también después con una mejor administración en el nuevo cementerio a través del uso y servicios de cremación. Entonces, no es una situación que el cementerio se va a cerrar o va a ser clasurado por el servicio de salud. Creo que esa opinión de indicar que el cementerio se encuentra colapsado, tiene que ser una opinión mucho más responsable en términos de un organismo competente como el servicio de salud. Instancia donde el SERPLAC informó sobre un nuevo proyecto para la ciudad, un nuevo cementerio, el cual estará ubicado a un costado del Parque del Recuerdo Topater y que tendrá 5 hectáreas, el doble del actual Campo Santo, y que contará con un crematorio, nichos para ánforas y un velatorio. Nosotros estamos desarrollando ya la ingeniería y la arquitectura, ya, y también el modelo de gestión de este cementerio. La propuesta es para hacerle al alcalde electo la administración de un Campo Santo con una mirada más moderna, una administración a través de un modelo de concesión versus la alternativa de un modelo de administración directa como está actuando, operando actualmente. Proyecto que tendría una inversión de 700 millones de pesos, el cual se buscará financiar a través de los fondos regionales y recursos propios del municipio. Proyecto que se espera sea aprobado y llevado a cabo en el primer semestre de 2017. Proyecto que se espera sea aprobado y llevado a cabo en el primer semestre de 2017.